Como gira, que gira y gira el ventilador El techo tiene manchas Los zucales sin pedipo Hola, yo no soy Luis Daniel Yo soy Luis Daniel, él es alguien Yo soy Ricardo, él es Rafa Tenía que decir que no era Rafa, weón Corte, corte, no No, 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 no Se queda así, se queda así En serio el carajo era Fue un reto burde peludo Es que las mujeres son peligrosas que están Porque hay leches que no beben Tomás ¿En serio? Bueno, pero sin todo ¿Qué significa? Estamos siendo metafóricos Burde intenso Ajá Es difícil pensar No, hablando en serio Porque tiene natal y una tera Porque hay alimentos que es preferible obviar Exactamente Con la casa La vaca hace Te fama sloop Ay, 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 ay Estoy desesperado No quiero caña, quiero pecao Háblame de paz con fusil hermano Dame los cinco en chequero, quiero camburpeo Yo tengo una vaca lechera Tiene una metralla en la teta Su leche sabe a polvo y sangre Dame a tu mamarilla Dame, mamarilla Dame, mamarilla Dame, mamarita shelechera Ay, ay, ay Y desesperado Regálame uno de sus títulos de estudio En una semana con bachillerato Cuatro días más y llámenme en licencia Yo tengo una vaca lechera Tiene una metralla en la teta Su leche sabe a pólvora y sangre Dame la mamá, dame la mamá, dame la mamá Vaca lechera Ay, 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 estoy desesperado Se acabaron los cambures Se acabaron los pecados Se escapó un tiro del fusil Y me dio en el brazo Si no hay al mundo, tú lo juro Se juro que me desandró Pero no sé leer como hago pa' llamarlo Gracias mi vaca lechera Gracias por el bachillerato Gracias por los cambures Gracias por los cambures Gracias por los pecados No sé, no sé, no sé Estoy desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado Como siempre tuve Pues siempre tuve cerro Mi vaca lechera ¡Hombre del aire! Yo tengo un pulso de mierda, lo admito Pero en edición puedes resolver Con esto Y con Camisas Y con chapas Que están en Casa Luis Daniel Sí, las tienen puestas Los gordos Bueno Sí, que la diga Hay burdas fenomenales bien finas Se pueden meter en famaslu.com Chamo, pero eres chimbísimo No te vayas Que el sueño es tan frío Y tú sabes Nos quedamos en Nos quedamos en hoteles bur de chimpa En realidad Estoy bajando por una escalera Mierda ya Que el sueño es que se va a pasar